Lo que ocurre en la política exterior es que, como consecuencia de los cambios acelerados y la transformación y emergencia de múltiples actores novedosos, nos encontramos con un mundo confuso. Y esta ley tiene una enorme virtualidad que introduce orden. E introduce orden después de 35 años en donde ustedes, señores del Partido Socialista, no han sido capaces de elaborar una ley de acción exterior y servicio exterior del Estado. Es una ley fruto de un largo trabajo. Ahora inicia el trámite parlamentario. Por supuesto que el objetivo del Gobierno y el grupo parlamentario que le sostiene es que esta ley sea fruto del más amplio consenso. Si no hemos sido capaces de tener una ley de servicio de acción exterior en 35 años, intentemos que esta sea efectivamente la ley de todos. Ni es preconstitucional ni es antidemocrática. Es profundamente respetuosa con las sentencias del Tribunal Constitucional respecto a las competencias de las comunidades autónomas en materia exterior. Tiene ahora la palabra por el Grupo Popular el señor Beneíto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.